A ver, no, 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 ya está, ya está Tengo que ir al baño, que me estoy haciendo diarrea No, no, pero ahora no, ahora no Vale, venga, ya ¿Qué pasa, Ari? Vale, corta, 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 que está llorando Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy traigo dos esposas y diríais Ari, vas a hacer un esposado con Samuel, ¿no? Pues no, efectivamente no lo habéis adivinado Porque he sido más creativa Y hoy vamos a hacer un esposado con mi prima, yo y mi novio Y la cosa es que Samuel, como es un rico chico, va a ir en el medio Así que antes de todo quería deciros Que ya sepáis que mi libro es increíble, la verdad Que se acerca Navidades y que yo creo que es un regalazo Que se puede vender en todas las librerías más cercanas a vuestra casa Y también en Amazon Así que si os gusta leer y sobre todo la aventura de estas cosas Os va a encantar Así que bueno, ahora sí vamos con Noah y Samuel Y vamos a ver cómo nos esposamos Porque yo creo que si les decimos que nos vamos a esposar todos Va a decir que no Así que bueno, vamos a ver dónde están Y eso Así que aquí tengo las esposas Y están jugando a ping pong Voy a cogerlos, está normal Y yo creo que se van a quedar quietos Porque son un poco tontos Espero que no griten y nada Así que bueno, voy a acercarme lentamente Como si nada Aquí no pasa nada Noah Noah, ven aquí, que tienes algo en la mano ¿Ah, sí? Sí ¿Cómo la has visto desde tan lejos? Sí, no, es que no sé Tengo una vista ¿Qué? A ver No Vale, vale, vale Eh, no ha gritao No ha gritao Oh, bueno Ayuda Samuel, ayúdame ¿Voy a estar desposado? Sí, vamos a estar desposado O sea que me voy a quedar solo, ¿no? Samuel, ayúdame Samuel, ayúdame Buen día ¡Aquí no! No te quedes solo, no, no te vas a quedar solo No, no, no Ya está, ya está ¿Sabéis lo que pasa? Que ahora vamos a pasar un 24 horas esposados juntos ¡Ole! Los tres Sí, los tres Va a ser un horror, pero bueno Eh, bueno Espero que no hayan peleas Eh, la pena es que yo voy en el medio Eh, porque pues He puesto malas esposas Se supone que ibas a ir tú en el medio Pero he puesto malas esposas Así que voy en el medio Por desgracia Así que empiezan 24 horas Eh, juntos Eh, esposados ¡Yupi! Vamos a merendar ¿Y cómo va a salir esto? No lo sé Porque la verdad va a ser un poco extraño Sin tener manos Y yo más Porque pues ellos dos tienen como sus manos Atrás a las mías Y yo no puedo hacer ningún gesto Sin que tenga que depender de otra persona Pero bueno, no pasa nada Vamos a intentarlo Y a ver, vamos a ver cómo escogemos para merendar Porque yo creo que va a ser imposible ¿Qué? ¡Ven! A ver, ¿me dejas que...? Uy, no, no, no Vale, Samuel Eh, no sé qué quieres ¿Qué quieres tú? Eh, bueno, antes de... 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 ¿Me de nada? ¿Me de nada? Tengo que ir al baño Estoy haciendo diarrea No No, no, no No te esperas No, no, no te esperas Esperas hasta al final 24 horas ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo has hecho el pit de chocolate Para que me salga más diarrea de chocolate? Eh, sabor Sabor, por favor Ya está Tengo que ir al baño Que me va a salir todo el churrillo, eh Ya, ya, vale, vale, vale Baño Ostras, con lo la voy a llevar Ja, 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 ja Samuel, va Eh, buen día Eh, cierra, eh No me la hecha a ver Ah, ah Au Ah, ah Ya, vale, ya Hala Que cerdo, tío Que persona más asquerosa Ay Samuel, si va a estar bañado algo de verdad, ¿vale? Y no, y no vas con la mano orgullo porque yo quiero menes de arma, ¿vale? No, no, pero ahora no, ahora no Vale, venga Ya Que asco Después como no se lave las manos, verás tú Que asco Eh, lavate las manos, eh Huele mal, huele mal Oye, pero No Madre mía, que asco No, tío, huele fatal Dios Las manos, las manos, las manos Vale, espera, espera, entra, entra Sí, con el olor que has dejado Entrar Ah Ay, no, huele, huele, huele Espera, espera, espera 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 Hola, tío, que asco Que asco Que asco Vale, no te doy un beso en la vida, ni me toques O sea, es que ni siquiera Tira la cara No, tío Voy, voy La tapa, bájala Yo no sé ni con la que quiero Que asco Venga, 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 que asco Es que ahora ya no quiero ver en la vida O sea, con el asco ¿Tú no tienes gallinas? Es verdad Sí Pero hemos ido a verlas, ¿no? Ah, mira Nos vamos con las gallinas Vale, pues que la gallina me haga un piquito por aquí Y me corte las esposas Porque yo no quiero ir con las gallinas Venga, vamos, anda Deja de inventar la historia Que te da miedo hasta las moscas Vale, Noa Como tu idea ha sido venir a las gallinas Pues tú te vas a desdesposar Y tu reto va a ser tocar a las gallinas Y estar con ellas un rato Porque a mí me da miedo A esa muerte me le da miedo Así que nueva producción Ya podéis ir Y nosotros nos quedamos aquí ¡Suerte! Que vaya bien Con la gallina Y que te piquen el pie A ver, miedo no me da Pero un poquito de asquito Sí, ¿eh? Ay, a ver Uy, están aquí Uy, si se me van a caer encima Hola Guapa Hola Ay Me da un poco de miedo, ¿eh? Hola Guapa Hola Ay Ay La toco así Ay Ay Hola Hola Ay Uy Oye, esto Se me va a la tirar encima Oye, esta Hola Hola Ay Me da mucho miedo Hola Hola No, no No, para Que me da miedo Me van a picar Venga, que tú puedes Hola Tienes que acariciarla mucho, ¿eh? Ya la acariciado, ya, ya está Venga, tienes que acariciarla Y ahora entra vosotras No, no, no ¿La acariciás o la coges? Sí, hay que cogerla en brazos Ya la acariciado, ya la, ala Tienes que cogerla en brazos Está grabado, ya la acariciado No, la voy a coger Cogela tú, entra, va Entra Ven Ven, va Eres una gallina Venga Lo decimos a vosotros que estáis fuera Sí, claro Ya, pero porque nuestro reto era estar esposaos, claro Ya está, ya está Ya las he tocado Ya me voy a salir Ya A ver si me van a hacer algo las gallinas Me da miedo Eh Y tú rápido te pones las esposas, ¿eh? Que no me fío de ti, anda, que eres mi prima y te la cienes cosas Lo que te conozco mucho Ven aquí, ven aquí y me ponen las esposas Venga Ahora sí, ahora sí vamos a seguir con lo que estamos haciendo Y ya de ideas malas Porque eso ha sido tu idea Tengo hambre de Choco Crispy Ves, chicos, después del reto de Noah Que lo siento mucho, Noah, pero no lo has conseguido Si, no, te hubiéramos quitado las esposas y te hubieras librado del reto Pero como no ha sido así, vamos a ir a la colchoneta Y vamos a hacer un juego que ahora os voy a explicar En fin, vamos a subir, no sé cómo lo vas a hacer Duele mucho Y ahora la colchoneta, vamos Entro yo primero Ahora la colchoneta, pues intentamos hacer el juego, a ver si se puede Vale, a ver, vamos a saltar Vamos a poner a prueba Ay, 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 no, 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 esto es horrible Ah, 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 esto es horrible Ah Vale, 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 vale Esto es horrible, ¿verdad? Vamos a hacer daño en las manos Claro, sí, claro Tú solo tienes una mano Yo tengo las dos manos Y encima duele que flipas Vale Vale, vamos a saltar otra vez A ver, va, que la costumbre Tres, dos, uno Ay, ah, ah Ay, qué horror Nunca pensé que saltar me iba a hacer tanto daño Te lo juro Vale, vale Ahora sí Vale, ah, 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 ah No, 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 ahora no, ahora no Ah Bueno, chicos, no sé vosotros Pero no hemos melendado Tengo hambre Toca cenar porque ya se ha anochecido Eh, me duelen un montón las manos Así que vamos a hacer una cosa Vamos a cenar Cuando estemos ya con la cena y todo Espera, espera, espera Roberto Carlos Que me estoy arreglando Me viene una pelota Samuel Vienes Esto es el destino Vienes aquí la regla Eso es el destino Ha querido separarnos Ahora la regla Hostia Ahora sí que se ha roto Samuel, ¿qué has hecho? Neandertal Nada Homo sapiens Porque me venía una pelota Y entero ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ay, qué duro Este es tonto Vale, pues ahora te vas a cagar Porque tengo una de repuesto Que sé que no te van a gustar Para nada No, ¿estás segura? No, no, no No, no, no No, no, no Estamos, estamos, estamos No, no, no Pará ¿Cómo es? Lo que digas La, 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 la ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Me estoy haciendo daño! Uy, Dios ¿Qué pasa, Ari? Vale, corta, corta, corta Que está llorando Vale, chicos Ha llegado la hora De cenar Bueno, aquí tenemos a gente Que se mide los dientes Eh, la cosa La pizza está aquí Eh, vamos a cenar Deja de cortarla No, la corto yo La corto yo Me lo pedí de primero Con tijeras Eh, así que Esto va a ser una catástrofe Pero bueno No pasa nada Vamos a partirla Vale, Samuel Tienes que acompañarme Tienes que moerla Con la tijera Vale, uno, dos Uno, dos Chicos Eh, esto es un futuro O sea, en verdad Tengo sueño Bueno, a lo mejor Está un poco tuerta Eh, sí Está un poco tuerta Un poquito Eh, vale Cortar No es lo mío Pero tampoco Es lo que te considera Vale, así que Vas a tirar el bastón No pasa nada Vale, siguiente Corto 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 Uy, 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 uy Esto, esto más que Triángulo Tira esto Samuel, no puedo levantar La mano No lo dejo Espera Uy, uy, uy No se puede ir De nerviosa Pero se párselo otra vez Ya está Oye, espera Es una alcia Samuel Te voy a matar Una vez cortado Ya lo tenemos De orden Vale, ya puedo Lo he cortado No, porque tengo que empezar Ya puedo Ya empezaste Ya está Ya Está poco fría Solo Pero yo me he mostrado Muy bien Pero yo como es como un conejo Pues nada Que aproveche Vamos a cenar Y después Ya acabemos Y ahora vamos A ver como lo hacemos Para limpiar la mesa Y chicos Una vez ya estamos De cenar Os he puesto el pijama Estamos ready Vamos a intentar Meternos en la cama Para dormir Va a ser un poco complicado Pero bueno No pasa nada Primero no Después voy yo Y después va Samuel Va a ser un tanto extraño Os aviso que Me muevo mucho Ya, ya Yo también Yo prefiero A que os os tiro Que ya os esperamos A que yo también me caigo ¿Sabes? Así que bueno chicos Queda un poco raro esto Buenas noches Espero que os haya gustado El vlog Si os ha gustado Ya sabéis Dadle like Compartid con todo el mundo Suscribíos Y os dejamos Sus canales Por aquí abajo Adiós Chau Chau